¡Suscríbete al canal! ¿No? El pañuelito, eso que... Impecable. ¿Está bien el pañuelito ese? Impecable. Impecable, impecable. James Bond. Le mando un beso grande a la Cis argentino, a Jesús y por supuesto a Malo, mi esposa, que es la que loquea todo. Pero muy bonito. Había muchos, a mí me parecía que también, aportando ideas, que había que ir de smoking, de gala, porque era bien pulenta la fiesta. Porque era una gran celebración. Y había mucha gente, muchos varones de smoking. ¿Chiquito? Porque era, se imprimió como una gala bastante importante. Sí, la verdad que normalmente las fiestas de los canales no son tan arregladas. Pero acá había que echarse todo. Acá la verdad que se echaron todos y estuvo bueno. La verdad que... ¿Puedo ver Valentino, por favor? Bueno, yo amo a Leo Montero. Me encanta su trayectoria. Pero hubiera elegido otros colores. ¡Espantoso! 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 A ver qué color debería haber llevado. Un azul con unos jeans y algunas cosas doradas. ¡Dorado! ¡Amarillo patito! ¡Amarillo patito! ¡Amarillo patito! ¡Ella tenía verde botilla! ¡Ella! ¡Muy bien! ¡Y el negro del coso lo hubiera puesto en la cabeza! ¡El negro pulado! ¡Amarillo patito! ¡ sądime! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!